hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing del goliath de las gárgolas acá esta figura de neka y este es un unboxing muy muy especial para mí porque prácticamente yo decidí empezar con este hobby y con haciendo vídeos de unboxing porque decidí comprar mi colección de las gárgolas que hace mucho tiempo las tuve todas completas como las tengo ahora y un día viendo un amigo eso cuando viví en perú y en esa viendo un amigo de eeuu que también no tenía sus cosas sus figuras de acción y todo eso entonces hicimos un intercambio y yo en esa época y los juguetes nuevos figuras nuevas le hice el intercambio y les di todas mis gárgolas y él me dio sus otras figuras y obviamente con el tiempo me arrepentí y entonces eso fue comienza a mitad del año pasado 2020 si junio o mayo por esas fechas que decidí que iba a empezar con este hobby ya tenía algunas figuras pero cuando dije no voy a comprarme de nuevo mis gárgolas es cuando dije voy a voy a meterme en esto bien serio en este hobby en el coleccionismo y hacer los vídeos y todo fue por las gárgolas y después cuando anunciaron que NECA va a sacar de nuevo las figuras dije no las tengo que tener porque tengo que abrirlas porque yo dije bueno estas figuras he comprado este de acá me acuerdo mucho obviamente no tengo a todos solo decidí comprar los que tuve y tenía este gol y goliath goliath que tenía las alas así de tela pero dije no esto no lo voy a abrir por por mucho tienen bastante sentimiento y bueno me imagino que más adelante si es que hacen la película live action estos van a tener más valor pero no esos son para mí porque significa mucho para mí y por el hecho mismo de que empecé a coleccionar de nuevo por el hecho de las gárgolas y cuando anunciaron esta belleza dije no los tengo que tener porque tengo que abrir algunas gárgolas y no si se ve espectacular obviamente es mucho más grande que estas obviamente pero no estoy muy muy contento estuve de viaje y el día que estuve volando me llegó y quise que me hubiera llegado el día anterior para poder hacer el unboxing ese mismo día así me trasnochaba no le importaba lo iba a hacer pero me llegó al día siguiente pero más vale tarde que nunca y como les digo acá tengo a casi todos los colección tengo algunos más guardados pero obviamente los que más más recuerdo obviamente son este goliath y acá dónde está acá el cómo se llama este pata colston me acuerdo mucho y este es uno de los pocos que si lo tengo que si me quedé con él ya se los mostraré hay alguna foto pero sé si lo tengo lo tengo desde esas épocas finales con finales de los 90 si me acuerdo mucho acá también del gran villano sanatos que también tuve esta versión de acá bien cool me encantada así la armadura que tiene y había uno que es rojo que también lo he visto ojalá más adelante lo de repente lo compraré para completar esta colección aquí más tengo tengo a dimona y en la como se llama la policía la amiga donde está ustedes saben a quién me refiero también también la tengo a ella pero no vayamos a la otra al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing entonces acá lo tenemos pues al gran goliath de las gárgolas en su versión de neka y si esta figura se ve espectacular el arte de la caja como pueden apreciar está bien bien chévere acá está esto parece clásico de los dibujos animados sacado prácticamente hay de los dibujos muy muy buen diseño ahí está gargoyles goliath ultimate action figure neka y no sé y esta figura obviamente ahora vamos a medir pero es más grande que las otras versiones que les he mostrado ahí tenemos es prácticamente si es una foto y ahí está viene con varios varios accesorios y sé que las alas son gigantescas pero entonces vamos a sacarlo finalmente muy emocionado por este unboxing guau 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 ahí está el gran goliath y vienen con dos compartments porque como les digo acá están las alas gigantescas entonces lo que voy a hacer ahora es sacar todos los accesorios las alas las colas y mostrárselos entonces acá tenemos todos los accesorios que vienen las alas las colas las manos cabeza extra y un par de cositas más un libro y un jalapeño que ya hablaremos de eso y entonces acá lo tenemos al gran goliath y si está bien bien cool acá el esculpido el acabado y se mueve bien se mueve mejor que otras figuras de acá de neka si está bien cool y el rostro está con un poco serio está bien chévere pero no se parece mucho mucho un poco al de la versión de los cartón pero igual el esculpido está bien bien bacán imagino que alguna una ocasión cuando él está serio porque casi la mayoría del show siempre está súper serio se le ve así pero está bien bien cool y la pintura sí creo que no es un morado bien oscuro es un morado claro yo creo que si se parece al del show sí que como les digo lo vi el año pasado lo vi completito una de las razones por las que me suscribí a disney plus y acá viene la otra cabeza ya casi está cuando está molesto rugiendo ahí que los ojos se le ponen blancos y si me acuerdo mucho de esto vienen con manos extras acá haciendo puños y otra mano acá para agarrar un otro mano ahí para agarrar acá que es lo que tiene acá este accesorio que es uno de los libros que me vemos ahí en los primeros episodios que sí me acuerdo si de este libro y al comienzo estaba seguro bien qué significa que por ahí me acuerdo mucho del episodio del jalapeño es muy muy cómico es de minera con su cola y si a ver cuánto me destacó vamos a medir la verdad a 8 pulgadas 8 pulgadas que son sus cuando 20 centímetros guau todo te lo vamos a medir a él también y miren estas salas guau son un poco delgadas y habrá que ver cómo se ven pero no si hasta este momento me gustan mucho acá el detalle y la textura que trae está bien bien cool vamos a medir acá el gran gol allá que vienen a ser sí pues sus siete centímetros y un poquito más casi 8 1 pulgada sorry y de centímetros bien a ser ahí también 19 casi 20 entonces le voy a poner la cola y las alas tan 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 y ahí lo tenemos al gran gol ya gol allá de las cárgolas y si es una belleza de figura es inmenso ahí con las alas se ve gigantesco yo creo que las alas combinadas ahí de largo cuánto viene a ser sus vamos a ver 10 vamos a calcular a ver 12 más 22 pulgadas todo esto de largo 22 que vendrían a ser clase a isus 10 de casi 54 centímetros de largo es una monstruosidad y si está bien cool me gusta mucho yo creo que lo voy a dejar con estas manos por ahora pero sí y así hay una cosa que de repente le tendría que criticar es me gustaría que las alas se doblan y se muevan no necesariamente que sean de tela como la otra versión pero se le hagan que se puedan doblar pero eso sería mi único único problema que tendría con la figura aparte bueno del que bueno este rostro como que no se parece mucho a la figura de los cartoons de los dibujos pero igual el esculpido creo que el de los dos está bien chévere creo que le voy a poner esta cabeza a ver vamos a ver cómo se ve y ahí está yo creo con esta cabeza se ve mucho mejor definitivamente se parece más al de los dibujos y no estoy contento muy muy emocionado a que salgan las demás figuras ojalá que bueno han anunciado a dos creo que a de mona y a uno más y bueno los estaré comprando le estaré haciendo su review ya estaré buscando a ver ahí cómo lo voy a poner en un display o si lo puedo colgar de algún lado pero estoy muy emocionado con esta figura muy muy contento en verdad con accesorios extras en verdad no sé si quisiera algo más yo sé que las otras figuras vienen con armas con espadas las figuras las que salieron obviamente los 90 pero no sé si yo quisiera algo de eso contento con el libro si me da igual si es que viene esto más que todo un chiste pero no contento así como se ve como está es si es una belleza de figura y bueno totalmente recomendado acá a todos los fans de las gargolas si es que tiene la oportunidad de conseguirlo si es que han hecho sus pre-orders o bueno en las tiendas donde los puedan conseguir muy recomendado no es perfecto pero lo que es es maravilloso y a mí me gusta mucho para que no me no tengo mucho de qué quejarme pero entonces ya saben no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima